Entérate 24, veracidad en la información. Promover el arte en términos integrales es una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación. Darle esa información, conocer a nuestros creadores, promover el arte como opción de vida y de identidad de nuestro país, es maravilloso. Los felicito muchísimo por esa iniciativa. ¡Gracias!